Autoridades de la televisión colombiana, directivos de Canal Sum de Colombia y directivos de Canal 44 de la Universidad de Guadalajara inauguraron el noveno foro internacional de televisión TV Morphosis, que por cuarta ocasión se lleva a cabo en Colombia. La Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá es la sede del encuentro más importante de televisión en Iberoamérica, donde expertos se reúnen para analizar los retos que enfrentan las televisoras de cara a los cambios tecnológicos, el gusto de las audiencias y las nuevas plataformas de contenidos. El encargado de inaugurar este foro internacional fue el presidente de la Junta Directiva de Canal Universitario Sum de Colombia, Próspero Posada, quien habló de la modernización de la televisión latinoamericana. La televisión latinoamericana se moderniza, no al ritmo vertiginoso de los avances tecnológicos como quisiéramos, pero sí de manera exponencial y homogénea, y prueba de ello es que la gran mayoría de países avanzan en la implementación del esquema tecnológico para la migración definitiva de la televisión análoga a la televisión digital. Además, comentó que en Colombia se lleva un avance de 65% en la cobertura de la televisión digital terrestre, y dijo que otras plataformas de consumo de contenidos a través de las nuevas tecnologías llevan un crecimiento significativo y ya abarcan el 13% de la audiencia. Toda vez que en la medida en que se amplía el acceso a internet en los países, los hasta ahora llamados televidentes cuentan con mayor oferta a su disposición, causando además la atomización en diversas pantallas. Sumado a lo anterior, la oferta de televisión paga en la región, ha logrado altos índices de penetración, pues según cifras de la MAC, Colombia tiene en el 2015 el 87%, seguido por Argentina con el 84%, Chile con el 76% y el conjunto de países centroamericanos y nuestro vecino Perú con el 74%. Próspero Posada reconoció a Canal 44 por la visión que ha tenido para la organización de TV Morfosis. En esta edición de TV Morfosis Colombia se realizan 11 programas de televisión, donde se reúnen más de 30 expertos en la industria televisiva. Canal 44 y la Universidad de Guadalajara coproducen esta edición de TV Morfosis y representan a México. Señal informativa, Edgar Olivares González.